No pierdas tiempo haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben, nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo Es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo Yo creo que de mí te has de olvidar Y en el más alto ahí estoy yo 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 Gracias por ver el video.